Música Estamos en un momento muy bueno porque ganamos pero en este momento tenemos que hacer cuidado porque si no estamos en 100%, si no estamos concentrados podemos perder el partido y luego la dinámica se cambia para eso el míster o el vestuario estamos bien pero al mismo tiempo cuidado Poco a poco cada día mejor pero el tema físico creo que soy bien y luego cada partido me encuentro mejor contra Kiev y ayer también bien, bien pero el fútbol lo más importante es ganar y luego si el equipo gana es mejor también para los jugadores Tenemos que salir como siempre a ganar el partido no podemos estar atrás, esperar porque tenemos dos goles adelante tenemos que salir como siempre, jugamos a casa hacer cuidado pero jugar para ganar como siempre es la mejor manera para ganar este partido para estar bien para el próximo partido Yo creo que ahora el más importante es partido a partido porque el equipo que está arriba tiene muchos puntos pero nosotros tenemos que seguir así, ganar los partidos sobre todo, por ejemplo, el partido el más importante es jueves y luego el partido que vendrá es domingo pero partido a partido estamos bien pero tenemos que hacer cuidado y ganar el partido el más importante que es el próximo no es fácil pero sabemos que el fútbol es un trabajo esto no es trabajo no es fácil porque, por ejemplo, para ellos tener la familia ahí, tener todos es difícil pero jugar un partido es 90 minutos estamos acostumbrados a estar concentrados para jugar el fútbol para jugar el partido y luego cada cosa tiene su tiempo en mi país no estaba fácil pero hemos jugado la Copa de África hemos jugado los partidos así no es fácil porque es un tema muy delicado muy difícil pero podemos jugar un partido concentrado